Puedo comunicarles que en la actualidad se ha procedido ya a la devolución de 2.700 personas, repito, 2.700 personas que han entrado en las últimas horas ilegalmente en nuestro país. Vamos a continuar con estas labores el tiempo que sea necesario. También hemos activado y desplegado a las Fuerzas Armadas, cuyos efectivos llevan desde esta madrugada participando en patrullas conjuntas con los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Se trata de una situación extraordinaria y excepcional a la que estamos dando respuesta con medios también extraordinarios. Llevamos tres años haciendo política migratoria, no lo olvidemos, gestionando a diario el reto de los flujos migratorios a los que se enfrenta Europa. Y en estos tres años hemos vivido otras situaciones extraordinarias a las que hemos sabido dar respuesta. ¿Cómo vamos a darla también a esta situación, a esta crisis migratoria que estamos viviendo en Ceuta?